TOTORORU TURURU TURURU Galancias más allá, esos planetas giran, giran sin parar Tempa no quiero que hekó gaka efectan, y koere den alkada El cielo es más allá, me enamoré de ti, así sin más Ah, quiero encontrarnos ya, porque mis sentimientos van a enlazar Algo que yo creo que voy a perder, es todo lo que te puedo dar Es que siempre hay tan solo amor ¿Cuántos años luz habrán ya pasado desde que tu voz yo perseguí? Si tan solo fuera yo, capaz de olvidar, sería lo mejor Ah, solo quiero verte a ti, me doy muchas vueltas, vueltas así Corazón, ya no deja de llorar, no puedo yo vivir sin ti Soledad que te iyo Ah, osu yamu aru yomi Toku 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 yamu aru yomi Y es que siempre hay tan solo amor Y es de mí que me intenté hacerla Te respondo más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!